Hoy en NotiFindeter usted verá. Ministerio de Trabajo con el respaldo de FINDETER lanzó plan que generará 40 mil nuevos empleos. Neiva es del distinguido grupo de ciudades sostenibles y competitivas. La Calera es ciudad emblemática. Recuerde, NotiFindeter usted lo puede ver de inmediato en Prisma, que es el portal de noticias internas de FINDETER, y también en nuestra página web, cuya dirección es www.findeter.gov.com. Entre ellas y consultemos. ¡Gracias!